Y él intentaba compartir lo que estaba ocurriendo en su burbuja de Facebook y, claro, únicamente unas 20 personas lo podían ver. Entonces me puse en contacto con él, expliqué toda la conexión que tengo con la cultura afgana y todo lo que entendía lo que estaba sufriendo. Y juntos en agosto del 2020 decidimos crear la plataforma de Instagram Unavix y Memoria, donde todas las personas refugiadas intentan compartir y denunciar la situación en la que se ven forzados a vivir. Al poquito de empezar el proyecto, al mes, es cuando por gran incendio que destruyó el campamento de Moria, dejando de la noche a la mañana 20.000 personas en la calle. Y ese es un momento claro en el proyecto porque se unen más personas a tomar fotos como Coativa, Ali y luego más tarde también Mustafes, y lo que intentamos con el proyecto no solo denunciar la situación en la que viven, sino también intentamos romper los estereotipos que están asociados a la imagen visual que tenemos cuando pensamos en una persona refugiada. El hecho de que comparten cómo cocinan, cuando juegan al ajedrez, cuando juegan a las cartas. Intentamos que eso pueda producir una conexión con las personas y no que se fijen en lo diferentes que no, que son sino en lo muy parecidos que somos. A los meses del proyecto vimos que mucha gente intentaba organizar manifestaciones y que querían unirse a la denuncia de que no están de acuerdo en cómo estamos haciendo las cosas en Europa. Hicimos una llamada a los diseñadores gráficos y fue cuando tuvimos una respuesta enorme y unos 446 diseñadores de toda Europa crearon estos postres usando las fotos que las personas que viven en el campo comparten cada día a través de la cuenta en Instagram. Y es lo que podréis ver en el festival. Muchas gracias. Bueno, ya lo he dicho, pero la cuenta de Instagram, por si la queréis seguir, obviamente es Now You See Me Morning, que es bastante fácil de encontrar para que veáis también las fotos, además de los postres y los testimonios que van subiendo. El segundo paso que también habla de...